esto es lo que tenemos que hacer cuando se acaba la cuota esto es lo que quiere nuestro gobierno atún ya veis que atún es, ¿no? atún es de 150, 180 kilos quitarle la cuerda, quitarle la cuerda atún es al agua, señores al agua un muerto de 180 kilos al agua barcos que hemos terminado la cuota esto es lo que tenemos que hacer esto no hay derecho otro atún al agua esto es lo que fomenta nuestro gobierno disminuir puestos de trabajo esto es lo que quieren ellos allí va para abajo que se lo coman los cangrejos si hay cangrejos otro atún al agua 150, 180 kilos ahí va eso, compañeros para que veáis cómo está cómo está el tema del Mediterráneo gracias gracias